La Pascua es el tiempo para lograr entender el ejercicio de la Pascua. La Pascua no se me puede quedar a mí simplemente en el recuerdo de un acontecimiento o simplemente en el hacer memoria por la fe de un acontecimiento. La Pascua tiene que pasar a producir un efecto en un contexto moderno de las comunicaciones, de las redes sociales, yo me debo poner en modo Pascua. ¿Y qué significa el modo Pascua? Que la Pascua genere impacto en mi vida, genere efectos en mi vida. Hoy vemos en el libro de los Hechos, acuérdense que durante la Pascua leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el libro Pospascual. Y en ese texto hoy encontramos una cosa muy bonita. Encontramos como quienes iban uniéndose por la predicación de los apóstoles, iban teniendo unas actitudes y unos comportamientos importantes. Quienes iban uniéndose a la fe, quienes iban creyendo en la resurrección de Jesús, iban asumiendo unos comportamientos fraternos. El gran milagro de la fe en Jesús es la comunidad. El gran milagro del cristianismo es la comunidad. No somos individuos, somos comunidad. Y la presencia real y evidente de Dios se manifiesta principalmente en la comunidad. Cuando soy capaz de hacer comunidad, soy capaz de hacer patente la presencia de Dios. Un día Jesús les dijo a los discípulos, donde se reúnan dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo. Esa es la garantía. Por eso hoy encontramos como esos primeros creyentes utilizan una expresión muy bonita. Quienes se les iban uniendo tenían un solo corazón y una sola alma. Miren esa expresión que tan bonita. Quienes iban haciéndose creyentes, quienes iban creyendo en Jesús por la predicación de los apóstoles, tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba a su yo propio lo que tenía, sino que lo ponía al servicio de los demás. ¿Por qué es importante esto? Porque yo tengo que llegar a pensar por la Pascua, por ese modo Pascua. Yo tengo que llegar a entender que yo sería muy pobre y que mi vida sería muy pobre si yo viviera para mí. Si yo viviera simplemente para satisfacer mis caprichos o mis deseos. Cuando se es creyente no se vive para uno, se vive para el otro. Y entonces ahí es donde el otro le suma vida a la vida mía. Ahí es cuando la relación con el otro produce en mi vida unos efectos de sumatoria que son importantes. Es perceptible el efecto de la comunidad en la vida de una persona. Como es perceptible la soledad y el marginamiento en una persona, también es perceptible. ¿Qué tan bueno que lo perceptible en mi vida fuera que yo soy una persona que voy sumando? Y sumando vida y sumando relación fraterna con el otro, que voy sumando vida de comunidad, que voy haciendo ese ejercicio de un solo corazón y una sola alma. No es que seamos igualitos, no, porque no somos iguales. Nadie es igual a nadie. Pero en esa diferencia conocemos a Jesús y con Jesús tenemos un común denominador importante. Y es el afecto y es el cariño y es el amor. El amor no es ni siquiera la tolerancia. Los cristianos no nos toleramos. Los cristianos nos amamos, que es muy distinto. La tolerancia se la dejamos al que no le importa el otro, que el otro haga lo que quiera. No, a nosotros sí nos importa lo que el otro haga. Y por eso cuando somos capaces de darle un ejemplo y darle un testimonio, lo hacemos. Por eso cuando podemos orar por él y a través de la oración ayudarle, lo hacemos. Porque no es tolerarnos, es amarnos. Y el modo pascua en que insistimos, en que debemos meternos ahora, nos tiene que llevar a eso. A hacer comunidad, a vivir de la comunidad, a luchar por la comunidad. Construyamos comunidad. Amémonos, querámonos, saludémonos. Siempre que salga de su casa, salude al otro. Así no le conteste. Así no le conteste. Salúdelo. Cuando pueda ayudarle, ayúdele. Senga, tenga efectos y tenga vida de comunidad. Eso es pascua. La pascua no genera seres aislados. La pascua genera comunidad. Y la comunidad es una ganancia enorme para mi vida. Estar en comunidad es estar en modo pascua.